Yo he visto el dolor acercarte a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, jugando respuestas y contestación, y hasta dudar por instantes de tu compasión, y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para mí, y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no has fallado, tú nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. ¡Gracias! 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 Al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, sin todo bien caerá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has quedado, descansa mi confianza sobre ti. Gracias.